La muestra tiene un carácter retrospectivo que, a través de alrededor de 25 obras, entrega el camino trazado por Fernando Marcos Miranda en más de 70 años de creación. El artista visual, nacido en Valparaíso en 1919, a pesar de sus 96 años, sigue pintando y se mantiene vigente. En su larga trayectoria, registra innumerables experiencias en el muralismo y la pintura de Caballete, en una primera etapa paisajes y retratos, y luego el muralismo, arte que conocen como discípulos de Javier Guerrero y David Alfaro Siqueiros en 1940. Ellos marcan en él el sello del espacio público social y la mirada crítica de la realidad del trabajador chileno. Ninón Gego, directora de Extensión de la UBB, destaca la importancia de esta muestra. El muralista en particular es extraordinario, porque tú sabes que nuestro artista invitado tiene 96 años y viene a presentar su exposición. De Marco estuvo restaurando por primera vez los murales de Siqueiros, fue uno de los primeros restauradores. Ha estado con Pollock, imagínate, con la Fría Kahlo. Estuvo mucho tiempo fuera del país y realmente esta muestra da cuenta de lo que él es capaz, porque son cosas nuevas, no creas que ha sido cosa antigua. Y sigue pintando y su hijo nos dice que no piensa dejar de pintar. Es una maravilla por lo que significa a la pintura chilena y por lo que significa como universal el logro de poder traer al señor de Marco. Las obras de Fernando Marcos Miranda permanecerán expuestas al público hasta el 31 de agosto en la Sala Marta Colvin del Centro de Extensión de la Universidad del Bio Bio en Chillán.